¡Muchachos! 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 Es porque la suerte quiso vivir en un primer piso de un cuadras en deseos de dar en paradisios y placer para marcas y mujeres y por el de un capital. ¡Muchachos! 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 Por eso no lo han conseguido, pagando como un chabón. Decime, si en tu vida esperas luna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol. Nombre ha sentido un poeta, y de aquí lloran de venta, vos sos más linda que el sol. Decime, si conoces la armonía, la dulce policía de las tardes de Arrabá. Cuando vas a fabricarás, tentador, así que bajo el sonoro percal. Que decir que un año grande no te hace perder la calma, y que no te llorará. Cuando vive un mando de oro, y si me desentí el frío, lo desangelo, con todo el amor de ese niño, pagando como un chabón. ¡Adiós! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!